Para nosotros las artesanías, los artesanos, no sólo hablan de un oficio, sino que también la artesanía entra en el campo artístico. El trabajo de un artesano no sólo es una experiencia personal, sino también es una experiencia colectiva. Y que el Instituto Cultural esté presente desde el apoyo, no sólo económico, sino también simbólico. Estar junto con ellos, que representan en todas las ciudades una ventana. Cuando uno llega a una ciudad y ve una feria, va a reconocer un poco, no sólo de qué se trata esa ciudad, sino también va a encontrar un espacio afectivo, de encuentro, un momento también de ver la ciudad de otra manera. Año a año vamos creciendo, vamos aprendiendo, se suman más cosas, más artesanos, más compañeros que vienen, vienen de todo el país. Y lo que hay que destacar es que a los artesanos les encanta venir a Bahía, que la ciudad los recibe muy bien. Semanas antes el público nos está preguntando cuándo llegan, quiénes vienen, cuántos van a ser. Vienen esos días y nos acompañan, capaz que trayéndonos una torta, algo para merendar, nos hacen muchos mimos. Así que los artesanos están súper ansiosos queriendo regresar a la ciudad. Por suerte, cada año tenemos una hermosa presencia de artistas de muchas áreas, no solamente músicos en el escenario, sino también un paseo de estatuas vivientes que es totalmente pintoresco, que ya es un clásico de todos los encuentros. Y cada vez se agregan más artistas de distintas áreas que con un montón de entusiasmo quieren sumarse a esta inyección de positividad y de energía amorosa que realmente la gente la recibe con mucha alegría.